Hay más de 2.000 personas que no tienen nada que ver con las pandillas que están capturadas. Contra las acciones del gobierno y el régimen de excepción, la Alianza Nacional expone que a la Policía Nacional Civil se le están imponiendo cuotas de capturas y que esto incluso puede afectar a los salvadoreños inocentes. En el contexto del régimen de excepción, nosotros tenemos algunos señalamientos puntuales. En primer lugar, a los policías por parte de algunos jefes, porque no son todos, algunos jefes están imponiendo cuotas de detenidos. Nosotros esto lo hicimos como denuncia en nuestros sitios que tenemos de redes sociales. Le exigimos nosotros a los jefes policiales que dejen de estarle poniendo cuotas a los policías porque la captura de sujetos vinculados a pandillas no es una competencia. Aquí no se está midiendo qué delegación captura más. Además, dicen que las medidas tomadas por el gobierno no garantizan el bien para la ciudadanía. No es justificable en este caso porque no se puede responder al fracaso de una política de seguridad con un estado de excepción en el cual el pueblo salvadoreño no tiene nada que ver en esto. ¿Cómo es posible que 60 mil pandilleros estén obligando al gobierno a someter al país a un estado como el que nos está imponiendo? Creemos que no es por ahí donde el señor presidente está buscando su objetivo. Y sostienen también que el régimen de excepción debilita los derechos humanos y los debidos procesos. El régimen de excepción ha golpeado fuertemente los derechos humanos de hombres, mujeres, niños y niñas en el territorio. Es mentira que solamente el 1% de error hay en las capturas. Para los miembros de la Alianza Nacional existe la posibilidad de que el régimen de excepción sea extendido, por lo que pide a las Naciones Unidas enviar un relator que verifique la situación de derechos humanos en El Salvador. Con imágenes de Cristian Jiménez, Sugei Flores, TVM, El Salvador.